Bueno, les hablaba sobre el Cambiamos de Tema, sobre esta historia que realmente es increíble. Quizás se acuerden de las chicas de Chinook. Bueno, estamos hablando de Nigeria. No es algo nuevo, pero se viene acentuando con el tiempo. El secuestro como industria, como negocio. El secuestro de niñas, de chicos que están en el colegio. Bueno, esta es la historia, parte de esta historia que ha terminado bien, de más de 100 niños que lograron ser liberados en estas últimas horas del secuestro de estos terroristas en Nigeria. El estado de Kuriga en Nigeria es el escenario de un drama que mantuvo en vilo a toda la nación africana. Más de dos semanas después de que hombres armados asaltaran una escuela primaria, al menos 137 de los cerca de 300 niños secuestrados fueron liberados. La mañana del 7 de marzo pasado, la calma de la escuela primaria de Kuriga fue rota por el sonido de las motos y los gritos de más de 100 atacantes. Se trató de un secuestro masivo, el más grande en la historia de la nación más poblada de África. Pero no había sido el único. En 2021, otros 150 estudiantes fueron secuestrados de una escuela secundaria cercana. Al menos 1.400 alumnos fueron tomados como rehenes en escuelas nigerianas desde el año 2014, cuando milicias del grupo yihadista Boko Haram capturaron a cientos de niñas. Desde entonces, en el noroeste de Nigeria, es común que grupos armados ataquen comunidades, saquen pueblos y realicen secuestros masivos, por lo que luego piden rescate. Las víctimas en Nigeria a menudo son liberadas tras negociaciones con las autoridades, aunque una ley del año 2002 prohibió entregar dinero a los secuestradores. Esta modalidad se convirtió en una industria nacional en Nigeria. Algunos expertos creen que la crisis económica del país está impulsando a un aumento de esta práctica. Nigerianos desesperados recurren al crimen para obtener ingresos, y las familias desesperadas recurren al pago de las extorsiones para asegurar la liberación de sus seres queridos. Esther Joseph confiesa haberse vuelto loca cuando su hija, Precious, de 13 años, fue secuestrada con otros estudiantes en su escuela hace dos años. Hizo de todo por recuperarla, hasta recorrer los bosques sola en búsqueda de los captores. El ejército la trajo a ella de vuelta por el riesgo de que también pudiera ser secuestrada. Esther pagó un rescate equivalente a 1.300 dólares. Después de un mes secuestrada, su hija fue liberada. Ninguna de las dos se recuperó completamente de la terrible experiencia. Precious regresó a la escuela y ahora estudia. Relaciones internacionales en su primer año de la universidad. Pero muchas otras víctimas de secuestros abandonan sus estudios después de ser liberadas por temor a ser secuestradas nuevamente. 10 millones y medio de niños no van a la escuela en Nigeria, la cifra más alta del mundo de acuerdo a UNICEF. En cualquier área donde estas abducciones se encuentran, los padres abandonan sus hijos de la escuela. Especialmente afecta las mujeres más que las jóvenes. Muchas mujeres han sido abandonadas y maravilladas a una edad muy pequeña. Y, como resultado, están completamente perdiendo la educación. La escuela es ahora suicida en muchas partes de la ruridad norte de Nigeria. Muchos profesores están evitando sus posibilidades en las áreas locales y rurales. Porque, si se vuelven, están miedo de ser abduos y de ser abduos. Una consultora de riesgos nigeriana estimó que más de 4.700 personas fueron secuestradas en el último año. Los medios del mundo celebran que el secuestro de los alumnos de Curinga tuviera un final feliz. Fueron rescatados de los bosques a 200 kilómetros de la escuela y ninguno parece haber resultado herido. Pero las fuerzas de seguridad no tienen descanso. Solo el fin de semana, las bandas de secuestradores se llevaron a otras 100 personas en dos nuevos ataques.